Gracias. Yo soy Ezequiel Martínez, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a este programa, Nuevos Investigadores, después Javier va a explicarlo más en detalle, pero bueno, yo desde este año en particular, el tema fue la investigación periodística, me toca muy de cerca, yo soy periodista, me dicen que ahora no, que ahora soy funcionario, pero yo sigo siendo periodista, y el tema de la investigación es una de las aristas más interesantes y más apasionantes que tiene la profesión, es el placer que da encontrar, que les debe haber pasado a ustedes al bucear en los archivos, en los libros, en la hemeroteca, ese dato que andan buscando, esa punta que empieza a desovillar toda una historia, es realmente apasionante. Así que espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprovechado todo lo que la Biblioteca Nacional les puede dar en esto que es la investigación, esa es la idea de este programa. Corre, voy a hablar ahora como un señor mayor, bueno, tengo canas, así que, pero esto de, no todo está en internet, no todo, hay décadas de historia de materiales, de archivos que no están en internet. Eso lo aprendí también en el ejercicio del periodismo, yendo a la hemeroteca, uno buscaba en internet, pero el dato más valioso, el desconocido, el que alumbraba una historia más que ninguna otra cosa, estaba en los archivos de papel por ahí, y eso que no está digitalizado, que nadie se ocupó en pasar y en poner en la web. Así que ojalá que esto les haya servido para descubrir que la investigación es una de las cosas más apasionantes, ya no solo para el periodismo, sino para cualquier cosa que hagan en su vida. Así que bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Planas, con algunos ya nos hemos visto a lo largo del año. Soy director de investigaciones de la Biblioteca y he estado con ustedes a lo largo de este año trabajando en distintos talleres. Como ustedes saben, el programa Nuevos Investigadores es una iniciativa que empezó ya hace algunos años en esta institución para acompañar, en principio, un reconocimiento general de cómo funcionan las bibliotecas en general, qué se puede esperar de ellas, y de la Biblioteca Nacional en particular, que tiene sus características específicas. Ustedes saben que funciona como un repositorio de la memoria impresa de la Argentina, por lo tanto, todo o casi todo lo que ha circulado de forma impresa por este país está en los acervos de la Biblioteca Nacional, en su hemeroteca, en la sala de libros, en la sala de tesoro, en la biblioteca, en el archivo, y en otras salas donde se puede encontrar este material. En este sentido, el programa es una invitación a recorrer la institución, pero también es una invitación a realizar un ejercicio de investigación, a realizar un primer ejercicio investigativo. El oficio de investigar, del investigador, la tarea, la profesión de investigar, requiere un largo entrenamiento para llegar a un estadio profesional. Ese largo entrenamiento empieza por este tipo de ejercicios. Reconocer, por ejemplo, una serie de lecturas, reconocer una búsqueda en un archivo, en una hemeroteca, como señalaba Ezequiel, ir en búsqueda de un dato, tratar de leer eso que encontramos como documentos iniciales, leer algo que nos es propio, encontrar nuestra voz en un análisis, en una comprensión, en una interpretación de esos materiales. Este año hemos seleccionado el archivo de la Editorial Sarmiento, el archivo en particular, el archivo crónica para trabajar, pero el año que viene, y aprovecho ya para invitarlos, vamos a replicar la iniciativa, y vamos a escoger un tema, un tema que el próximo año tendrá centralidad en las actividades de las bibliotecas, que es la historia de las mujeres en Argentina. La muestra principal de la biblioteca el año próximo estará dedicada a este tema, por lo tanto habrá ya un relevamiento previo de material, y en principio queremos, por una parte, repetir los talleres metodológicos que desarrollamos a lo largo del año, con otras metodologías de trabajo, pero también sumar a esta herramienta pedagógica unos talleres temáticos, dedicados específicamente a la historia de las mujeres en la Argentina, desde el siglo XIX hasta las últimas décadas, en la que el feminismo, sobre todo el movimiento feminismo, del feminismo en la última década, un poquito más atrás, irrumpió en la escena pública argentina, como no lo había hecho en ningún otro momento en la historia argentina. De manera que les dejo planteada la inquietud, estamos acá, está Andrea a cargo del programa, que lo sigue de muy buena manera, así que los invito a todos a participar el año que viene, a trabajar sobre estas temáticas y a reconocer esta parte fundamental de la historia argentina, que es la historia de las mujeres y que es una historia también novedosa, a recorrerla el próximo año. Gracias a todos por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Silvina Egi, yo soy periodista, bueno, en este momento estoy dirigiendo la convergencia del Grupo Crónica, ustedes se preguntarán qué es eso, es la unión de varias redacciones para trabajar en conjunto. Esto involucra el canal de televisión, el diario Crónica, la web del diario Crónica y va a negocios, que también es un diario que pertenece al grupo. Pero en realidad, como Ezequiel, yo también soy periodista, desde hace mucho tiempo, trabajé casi 24 años en el grupo en Clarín, en el diario, ahí fui compañera de Ezequiel, y me especialicé en periodismo e investigación y a lo largo de mi carrera, más allá del trabajo que tenía a diario como periodista en las distintas secciones de Clarín que pasé, siempre tuve proyectos de investigación de largo aliento, que le decimos los periodistas, que es como imaginarse que un periodista puede correr una carrera rápida y una maratón. El largo aliento para el periodismo son esos trabajos que nos llevan mucho tiempo, mucha investigación, muchas fuentes, y bueno, y que en realidad nos apasionan, nos gustan, y siempre es bueno tenerlo. Cuando me preguntan, por ahí alguien que empieza a estudiar periodismo, cómo se compatibiliza el tener que trabajar, y por ahí a veces hacer cosas que no nos gustan demasiado, con la pasión, con lo que nos entusiasma, y yo siempre digo, bueno, sean maratonistas, hagan carreras de largo aliento. Elijan un tema y manténganlo durante mucho tiempo, y vayan de a poquito avanzando en la investigación. Yendo un día a la biblioteca, otro día leyendo, otro día investigando, que quizás es lo que estuvieron haciendo ustedes en su trabajo. Entonces, me parecía que una buena idea para contarles cómo es el trabajo profesional, que es lo que me preguntaron y me pidieron que les charles, es contarles mi último trabajo largo, de largo aliento, que fue una crónica, una investigación periodística sobre la selva amazónica, sobre cómo, qué está pasando en esa selva, que le dicen que es el pulmón del mundo, el cerebro del mundo, dicen ahora los científicos, y que no se sabe mucho porque es muy difícil de llegar, es muy difícil de entender, y en realidad nosotros dependemos casi, nuestra buena vida, o que llueva como hoy, poco o mucho, depende de la selva. Entonces, encaré un trabajo de mucho tiempo, que me llevó casi dos años y medio, con muchas fuentes, y con un viaje finalmente a la selva, y bueno, terminó siendo, porque lo que sucede con este tipo de trabajos que tienen un objeto de investigación complicado, como la selva, es en realidad el punto, es un gran trabajo de investigación y de producción de la investigación, de cómo lo tenés que hacer para poder llegar, porque no conoces en realidad, y porque además hay muy pocas personas que conocen, y los que conocen por lo general no te dan acceso. Lo que sucede con la selva en este momento es que está amenazada por una serie de hechos, que son la explotación minera, la tala de árboles, la explotación de soja, y en realidad hay un ciclo, casi, que se puede decir que primero se talan los árboles, después se tira el ganado, se pone ganado a pastorear, después se siembra soja, y al mismo tiempo, como es una zona que tiene diamantes, también se busca la explotación minera de diamantes. Todo esto es ilegal, entonces todo lo que es ilegal es mucho más difícil de investigar. Entonces, la pregunta es cómo se investiga la selva amazónica, y es con mucha paciencia, como casi todas las investigaciones periodísticas, hay que tener mucha paciencia para ir enhebrando dato por dato, buscando la gente que sabe, quién te da permiso, y además tengan en cuenta que la selva es un área protegida por las leyes, la mayoría de las leyes federales de Brasil, entonces no se puede acceder. Entonces, para acceder hay que pedir permiso a las comunidades originarias, a los caciques, y todo eso lleva un montón de tiempo, y dar con la persona adecuada, y en este caso, básicamente esa sería como la forma de investigar algo que es muy difícil. Es con cada contacto que uno hace, o cada persona que ve, o en una biblioteca con la persona que está a cargo del archivo, ir preguntándole, preguntándole a ver qué saben, y con quién te pueden contactar. Es como si fuera una red, como si fuera una especie de Facebook, de amigo de mi amigo de mi amigo, bueno, es lo mismo, pero en el terreno. A este conozco, ¿me podés recomendar para que hable conmigo? Y así, una cuestión de amistad y de confianza, se va generando esta red que te permite acceder a algo que es muy difícil de acceder, o que la común de la gente no puede hacerlo. El resultado de la investigación tuvo un formato que es un libro, que se llama Viaje al fin del Amazonas, justamente, porque lo que sucede, la idea para contar era cómo se estaba amenazando o terminando con áreas de la selva. Imagínense que hay un arco de deforestación que se llama, que sería como de la distancia entre, no sé, casi todo el continente europeo, de Madrid a Moscú, y que va avanzando, avanzando, de sur a norte, y comiéndose la selva. Y en el medio hay reservas indígenas, que son complicadas de entrar, entonces hay que pedir un permiso, primero que el cacique te invite, con una carta, y a su vez, después presentarlo al gobierno federal de Brasil para que te deje entrar como periodista, como visitante. Yo el trabajo lo hice básicamente con los yamoanis, que están en el centro de la selva, que es un grupo que estuvo diseminado porque en realidad hubo un exterminio, y fueron los sobrevivientes que quedaron en una reducción jesuita, y después, hace poco tiempo, le devolvieron sus tierras. Entonces es un área muy amplia, rodeada de cultivos de soja. Entonces ellos eran como los ideales para contarme cómo se vivía y cómo se mantenía la cultura en un ambiente, y cómo se preservaba la selva. Y el punto era que los vecinos de los yamoanis son estas imágenes. Todas estas imágenes son de mi viaje. Este es el momento de la cosecha de soja. Entonces, más allá de todo lo que había investigado, había leído en los diarios, en las hemerotecas de Brasil, en las bibliotecas de Brasil, sobre qué era lo que estaba sucediendo, en llegar hasta ahí y ver este tipo de imágenes, que eran acá había selva y ahora hay, parece un campo de la pampa argentina. Esto estaban ya cosechando la soja. Y el punto es cómo también acceder a los agricultores, que son los que ellos mismos me decían, nosotros somos los malvados del planeta, porque estamos trabajando sobre un terreno donde antes había selva, pero también nosotros somos los que damos de comer al planeta. Entonces todo ese tipo de cosas, hablar, porque a veces en una investigación nosotros tenemos una hipótesis si nos ponemos de determinado lado. Bueno, voy a tratar, voy a hablar de los que están deforestando la selva. Pero me parece que una investigación completa es también darle voz a aquellos que nos parece que son justamente los malvados de la película, en este caso los agricultores. y conocerlos también me permitió como poder contar eso, para que los lectores que accedan al libro puedan tener como la, puedan en realidad tener las herramientas para debatir cuál era el modelo de explotación agrícola que se está, que en este momento está en auge en el mundo, y si bueno, y si están de acuerdo o no con que avancen sobre territorios, como en este caso como la selva amazónica. Y también, como uno de los grandes desafíos fue llegar a contactarme con mineros que estén explotando, que estén sacando diamantes. El mercado de los diamantes es uno de los mercados más interesantes y secretos del mundo. En la selva amazónica, los diamantes no sé cómo se producen, por qué existen los diamantes, en realidad hubo en algún momento una explotación, explotó lava volcánica, lava de la corteza terrestre, y como la temperatura fue tan alta, atravesó las distintas capas geológicas, y como que, una imagen poética, es como que hubo una lluvia de piedras que son los diamantes. Entonces, lo que pasa en la selva es que están muy a flor de la superficie, no se necesitan hacer grandes excavaciones para encontrarlos. Y la mayoría de estos diamantes se llaman cintas largas, porque están en un territorio de un pueblo de origen que se llama justamente cintas largas, porque tienen unas grandes armas que son cintas para cazar. Entonces, los diamantes de cintas largas son uno de los más buscados en el mundo, son ilegales porque la extracción es ilegal y sale de la selva amazónica. Entonces, para llegar a un campamento donde están extrayendo los diamantes, hay que hacer todo un largo circuito de contactos para que te dejen entrar y para que te dejen fotografiar y prometer que no vas a decir a dónde va a estar, eso a veces te pasa en una investigación, que para llegar a lo que querés contar tenés que preservar a aquel que te va a dar el acceso y que quizás no es legal. Entonces, esto está en el medio de la selva, este campamento que nosotros fuimos. es muy complicado porque hay malaria, porque como al haber agua, bueno, estos son los diamantes que habían sacado en esa semana, que el comercio los iban a vender a Europa. Y para sacarlos utilizan mucha agua, hacen excavaciones chicas, como se ven, y con una cantidad de mangueras van como tirando agua, aprecian las piedras, se van desmoronando, van sacando con rejillas y las van tamizando y ahí quedan los diamantes. Es un trabajo muy duro, bueno, hay malaria, hay un montón de enfermedades, porque piensan que todo eso está rodeado de selva, una selva gigante, con todos los animales que se les pueden ocurrir que hay en la selva. Y por lo general ellos son los que están trabajando ahí, son expresidiarios, que no consiguen trabajo, entonces es el único lugar donde pueden conseguir estar en un campamento 10 días, 15 y salir. Después, obviamente, la cadena de comercialización es muy larga, ahí está el dueño del campamento, que tiene contacto con el vendedor del mercado negro, que a su vez lo saca de Brasil por tierra y lo vende en Europa. Es todo un proceso muy largo y que intervienen muchas empresas que en este, bueno, como abajo de la cadena están los presidiarios, pero a medida que se va avanzando hay cada vez gente más rica y que, bueno, que se beneficia con estos trabajos. Para llegar acá tuvimos que hacer muchos contactos. Por lo general, cuando son trabajos periodísticos en terrenos peligrosos, hay una figura que usamos los periodistas, que en realidad, mucho en la Argentina no la usamos porque no tenemos demasiado dinero, pero que usan mucho los europeos y los norteamericanos, que son los japoneses, que son los que tienen más plata, cuando investigan, que es la figura, en inglés se llama fixer. Fix es arreglar, es el arreglador. El arreglador es alguien que conoce mucho el lugar donde vas a ir, sobre todo lo usan en la zona de conflictos, en las guerras. Un fixer es como el seguro de que no vas a morir en una emboscada para los que están cubriendo, por ejemplo, los conflictos bélicos o están trabajando en Siria, lugares muy complejos donde no entendés códigos. Entonces, los fixers son periodistas, por lo general, que conocen, son locales y que te van arreglando las entrevistas y te van asegurando que vos vas a llegar a Pzano, básicamente, y que vas a llegar al lugar donde querés hacer la nota. En este caso, yo trabajé con un fixer brasileño y que él hizo todos los contactos para llegar con los traficantes de diamantes. Y bueno, pudimos tomar fotos y todo lo demás y saliera... Y estoy acá, así que estuvo todo bien. Y después, otro de lo que queríamos hacer era ver cómo estaban desmontando en vivo la selva, que eso es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque el gobierno brasileño, a través de un pacto internacional, logró fondos para que, a través de drones y sistemas satelitales, se detecten cuáles son los focos de desmalezamiento de la selva. Entonces, todo el tiempo la selva amazónica está monitoreada por aviones, caza de guerra y, además, por satélites. Que entonces, cuando determinan que hay un agujero que se está abriendo en la selva, como mandan a la Policía Federal y a la Policía Militar al lugar, porque ahí hay un campamento ilegal que está deforestando. Lo que pasa es que, como siempre sucede, este dato también lo tienen los deforestadores ilegales. Y, ¿qué hacen? Bueno, achican los círculos. Antes se hacían 25 metros cuadrados, más o menos, y ahora son menos, son de 10 metros cuadrados. Entonces, es más difícil poder detectar a través de los satélites. Bueno, conseguimos entrar y lo que nos encontramos es con esto, es con grandes tractores que trabajan en las áreas y que van eligiendo cuáles son las maderas o los árboles que se van a transformar en madera y que son buscados, sobre todo, en el mercado chino. Hay como mucha demanda. Entonces, como ven, es un tamaño importante los árboles y las herramientas. Pero es muy complicado de detectar, porque, además, para llegar son todos caminos que tenés que entrar por 4x4, son finitos, no sabés con quién te vas a encontrar porque, supuestamente, acá entramos con permisos, pero hay armas, hay seguridad privada. Entonces, no es un ambiente muy fácil de llegar. Pero, bueno, también estoy acá. Y esto me parecía que era una de las imágenes que era más interesante. En Brasil hay un árbol protegido que se llama el castaño do Brasil, que es el árbol nacional, como el ceibo. Entonces, no se puede talar. Y lo que hicieron en la selva, creo que alcanza más o menos los más altos, a 14, 15 metros de altura. Lo que hicieron en la selva es que los dejaron, algunos cuando talaron ilegalmente, los dejaron solos. Entonces, nosotros alquilamos un avión para hacer fotos y lo que nos encontramos es con esto. Esto era donde había selva, ahora hay un campo de soja y quedaron los cuatro castaños. Entonces, nos parecía que era la imagen justa para darnos cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. que quedaba como, si hay una imagen que vale más de mil palabras, me parece que es esta. Está el terreno listo para arar, para plantar la soja y los castaños solos en medio de la inmensidad donde todo debería ser verde. Y de eso se trató la investigación, que ya tiene casi un año y medio, casi dos, de haber sido publicada. Y que todavía, lo que pasa a veces con las investigaciones de largo aliento, es que para mí, después de que uno las termina, por lo general siempre los temas que investigamos, es como que tuvimos una relación tan larga que como que te quedás siempre sabiendo, uy, mirá, o lees noticias sobre esto, sobre lo mismo. Y una investigación periodística así de largo aliento, lo que pasa es que en un momento tiene vida propia para mí. Entonces se empieza a circular sola, entonces el libro circula, o si lo haces en la web y la gente lo sigue consultando después de años, y por ahí cada tanto te llega un mail y te dice, ah, leí tu trabajo, no sé qué, es muy interesante, yo ahora estoy haciendo algo parecido. Entonces es como una cadena que se arma sobre la investigación de los otros. Les pasa seguramente que ustedes trabajaron por ahí con algo que encontraron en la biblioteca y que había sido el trabajo de algún otro periodista y ustedes lo retomaron y le dieron otra vuelta y lo vieron en la mirada de la actualidad. Y bueno, a todos nos pasa con las investigaciones y me parece que es lo más interesante, porque a veces el periodismo es como la primera versión de los hechos, pero también es efímero. Si trabajas en un diario, en una radio, en la televisión, es como pasa, pasa, pasa. Hoy haces algo, no sé, hoy haces un crimen, mañana te mandaron a hacer los precios del mercado central y al otro día estás en la Casa Rosada cubriendo una conferencia de la prensa del ministro de Economía. Entonces todo eso tiene como un vértigo y con las investigaciones periodísticas de largo aliento lo que hay es como una continuidad de la historia y que va a quedar para otro tipo de lecturas. Y bueno, por eso me parece que es una de las áreas más interesantes para trabajar dentro del periodismo. Así que bueno, esa es mi experiencia. No sé si tienen alguna pregunta, algo que les gustaría que les cuente. Lo que sea. Bueno, yo les fui muy clara. La investigación en sí del Amazonas, si les pueden preguntar. Lo que quieren. Es una cuestión ética y creo que depende de cada periodista. Yo creo que depende como la ilegalidad, ¿no? Es como... A ver, se supone que es ilegal, pero entre nosotros, si yo llegué, puede llegar la policía y la justicia. O sea, y en el medio hay un montón de gente que recibe dinero. Pero obviamente que una cosa es esa ilegalidad y otra es un asesinato o algo. En muchos casos lo que se hace es como ir a hacer el trabajo periodístico y después dar cuenta a la justicia. El caso de los cuadernos, por ejemplo, fue una de las cosas que como que el periodista tenía toda la prueba, todo, hizo su trabajo y después le entregó el material al fiscal. Y tanto el caso de los cuadernos como otro, lo que se produce por lo general siempre es un debate entre los colegas. Por ejemplo, por lo general, vos siempre vas a ir a hablar con tu editor, con tu jefe, con otros periodistas que trabajan y que respetás, a ver cómo resolvés esto. Porque además al periodista lo avala el respaldo de no revelar la fuente de información. Entonces, eso es un derecho constitucional. Entonces, vos te podés proteger con eso. Pero el punto es, bueno, sí, pero esto tiene que ser denunciado. Entonces, es como un debate permanente que ante cada caso uno reacciona diferente. Es así, a mí me parecía que en este caso era muy importante contar y mostrar que era muy fácil devastar la selva, que era muy fácil sacar diamantes de zonas protegidas, que era muy fácil sacar. Imagínense que no es que... Bueno, los diamantes son muy chiquitos, ¿no? Pasan por cualquier lado. Pero un árbol de 14 metros de largo, para sacarlo de la selva, te vieron cuántas personas. Es como que necesitabas camiones, después necesitabas el barco para llevarlo a China. O sea, que había toda una cadena de encubrimiento de esa ilegalidad que estaba en función. Y eso a mí me parece interesante mostrarlo como periodista. Entonces, como el debate es así, es caso por caso y la situación. Yo te voy a hacer una pregunta que lo trabajamos en el taller con los chicos, que es en el momento en que elegís la temática, en el momento en que elegiste investigar sobre el Amazonas, ¿cuál fue el motivo que te impulsó a investigar sobre el Amazonas? Sí, yo por general los temas los elijo porque me gustan. Porque si vas a hacer un trabajo de investigación, te va a llevar tiempo, le vas a sacar tiempo a tu familia, a las ganas, a un montón de cosas. Entonces, yo llegué a través, a la selva, estaba haciendo un trabajo de investigación también sobre los pueblos fumigados en Argentina, que son los pueblos que denuncian que son fumigados con glifosato. Y hay muchas escuelas. Entonces, estaba en el norte, en Chaco, haciendo esa investigación. Y me encontré con un médico que trabajaba sobre todo con chicos intoxicados y me habló de un médico brasileño que estaba trabajando en la selva justamente y que había muchos casos de chicos con malformación que se les atribuía al contacto con el glifosato. O sea, entonces yo dije, ¿qué en la selva? ¿Glifosato? ¿Soja? ¿Pero cómo? Y entonces le pedí el nombre del médico y el contacto. Y empecé a leer a ver qué estaba pasando en la selva. Y me encontré con que todas las ideas mías sobre la selva amazónica eran unas ideas románticas y que había otra realidad para contar. Entonces, a partir de ahí, hice el contacto con el médico, empecé a investigar y fui construyendo como lo que iba a ser mi línea de trabajo en la investigación. Y casi dos años y medio, tres. Con dos viajes a la selva, uno de un mes y medio y otro de diez días. Pero sí. Y éramos, no, era un equipo chico. Un fotógrafo, el fixer, el brasileño. Y ese era el equipo. Y después, bueno, obviamente, el editor del libro, después el editor de la revista Viva, que es donde salió primero la nota. El editor de... Bueno, el fotógrafo era de una agencia internacional de Getty. Y entonces, bueno, el editor de Getty. Pero sí, no fue un equipo grande. Un equipo chico. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, te sentís insegura. Sí, lo que pasa es que a veces es como... Bueno, lo voy a contar. Obviamente que te manejas con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, había momentos en pueblos que eran... Que eran... Como estaban en contra de todos los que denunciaban el tema de la explotación agrícola en la selva. Entonces, incluso hacía un mes y medio o dos nos habían sacado a tiros a un equipo de Greenpeace que habían ido. Entonces, nosotros lo que hicimos fue... Bueno, teníamos una 4x4, la habíamos alquilado y le pusimos un cartel de una hacienda, de una fazenda, fazenda La Esperanza. Y en vez de decir que éramos periodistas cuando estábamos en el pueblo, dijimos que estábamos interesados en comprar tierras. Porque el fotógrafo era español, yo era argentina. Entonces, era como que... Estaba que estábamos buscando inversores. Pero sí, sí porque te encontrás con cualquier cosa, con pistoleros, con... Últimamente hubo casi 40 muertes de ambientalistas en situaciones de conflicto en la selva. Entonces, sí, 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 teníamos como cuidado. No, no nos quedábamos mucho tiempo en los pueblos, como cosas... O si íbamos a entrar a una reserva, no hacíamos noche en el pueblo. Era como... Teníamos como cuidados así para... Sí, para no pasarla mal. Aparte que ahí no hay policía, no hay nada. Es como... Tampoco... El periodismo e investigación es un gran trabajo de financiamiento. Básicamente, lo que hicimos fue... Bueno, yo trabajaba con un fotógrafo que era ex-vasco, que trabaja en una agencia internacional, Getty Images, que entonces parte de las fotografías eran para el banco de Getty. Getty es como el banco más grande de imágenes del mundo. Entonces, Getty pagaba una parte grande del viaje, sobre todo el alquiler de avión, como cosas así que para nosotros un presupuesto para un periodista argentino está fuera de posibilidades. Después, por ejemplo, yo como trabajaba en Clarín, dije que la nota la iba a hacer para la revista Viva. Fue una etapa de Viva. Entonces, Clarín pagó los viáticos, mis viáticos y parte de mi viaje. Después, bueno, con el libro también, dentro de los derechos, cuando vas a publicar un libro y firmas un contrato, te dan los derechos de autor por adelantado. Entonces, eso también fue para los viáticos. Y a la vez, Getty vendió el reportaje en exclusiva para un diario británico. Entonces, también esa parte nos sirvió para los viáticos. Pero es como un trabajo de buscar fondos, como cualquier actividad que se les ocurra. Bueno, hay muchos que hacen, que dicen por internet, por esas páginas que juntás fondos, crowdfunding, bueno, voy a hacer tal investigación que los que quieran aportar fondos, pero sí, porque es muy caro el periodismo. Y más en terrenos así. Sí, sí. Sí, bueno, eso ni lo conté. Pero porque me interesaba hacer el trabajo. A veces es eso. Bueno, yo no voy a ganar nada, pero no importa. Es como que mientras pueda ir, pueda investigar, avanzamos. Así que sí, pero eso es como un trabajo, es una buena pregunta porque es como fundamental. Más ahora, en este momento, que la mayoría de los medios están en crisis y que no hay fondos. Antes sí, los corresponsales eran mucho más común que viajen o que los medios pongan dinero. Ahora son muy pocos los diarios o los medios que ponen dinero para un viaje así, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, te agradecemos mucho, Silvina, por haber venido hasta acá. Bueno, continuamos con las exposiciones de los trabajos seleccionados. Comienza Inés Mesadra y Delfina Carminati del Colegio Santa Inés. Bienvenidas y adelante. Bueno, buenas tardes. Somos Inés Mesadra y Delfina Carminati y el tema que trabajamos nosotras en el programa fue rock y taura. Igualmente vamos a hablar un poco de lo que fue el proceso de trabajo más que el tema trabajado en sí. O sea, la metodología y cómo elegimos el tema. Bueno, yo al principio había optado por escribir sobre el tema de la homofobia en la sociedad actual, la diversidad sexual y todos temas de ese estilo. Pero, al ver el listado de temas y que en todo en simultáneo INE vino con la propuesta de hacer un trabajo sobre el rock y su avance, su antes y su después durante la dictadura militar de 1976, decidimos trabajar juntas, ya que además consideramos que el hecho de trabajar en equipo nos brindaba herramientas para poder desarrollarnos para el año que viene, que ya empezamos en la universidad y todo ese nuevo proceso. Y, bueno, el tema, la elección del tema partió por la curiosidad de no conocer tanto sobre el rock nacional justo durante un proceso y un periodo muy importante de nuestra historia. Claro, como que el rock no es una temática que se trata en clase, en cambio la dictadura, o sea, la historia nacional lo vimos y, no sé, despertó interés en nosotras y a raíz de eso decidimos unirlo con algo que por ahí no es tan común de estudiar en nuestro día a día en el colegio. Bueno, ahora un poco de lo que las fuentes que utilizamos para realizar el trabajo. Nosotras nos apoyamos muchísimo en el material visto en clase. justo este año estudiamos todo lo que fue el proceso dictatorial en el aula, así que utilizamos un montón de material aprendido ahí. También usamos libros de textos que estuvimos viendo e hicimos una visita a la ESMA, a la Escuela Mecánica de la Organización y donde obtuvimos un montón de información que fue fundamental para lograr nuestro proyecto y a su vez también hoy en día Internet la verdad que es una de las herramientas más no sé es una herramienta clave para lo que es búsqueda de información y obviamente algunos de los datos nos apoyamos un poco en eso pero fundamentalmente lo visto en clase. Claro, también utilizamos discursos que aparecían en los libros o obtuvimos una frase y a partir de esa frase intentamos buscarla en Internet para conseguir el discurso entero para poder analizar un poco y bueno, eso fue más o menos con qué nos basamos. Después, los problemas que tuvimos durante la elaboración del proyecto fue la lejanía que tenemos nosotras o sea, nosotras venimos desde el Colegio Santa Inés que quedan en San Isidro y la biblioteca capaz para todos los talleres nos quedaba un poco lejos y la complicación de o sea, todo un trámite de llegar hasta acá pero por suerte pudimos salir adelante. La falta de tiempo y horarios reducidos que tenemos ya que ambas somos de último año entonces todas las actividades que nos propone el colegio aparte de toda esta investigación con las materias actividades extracurriculares que tenemos las dos todo daba a tiempos reducidos y en consecuencia también se nos dificultaba encontrar un espacio en donde las dos podamos sentarnos a trabajar pero bueno gracias a pesar de todo eso pudimos llevar adelante toda la investigación y resultó en el trabajo que pudimos entregar claro como que lo enriquecedor que tuvo la experiencia fue por un lado el hecho de tener que venir hasta acá salir un poco de lo que es trabajo en el colegio y hacer un trabajo más por fuera como que salir a la calle fue un desafío y a su vez también lo que fue trabajar en equipo tener que adaptarnos a los tiempos de otro a las maneras de otro la verdad que en ese sentido nos ayudó un montón y nos brindó muchísimas herramientas y por último no mucho más que decir la verdad que agradecer a la biblioteca nacional y al programa nuevos investigadores por esta oportunidad que nos dio que nada nos dio la oportunidad de como dije recién sacar un montón de herramientas en lo que es trabajo en equipo aprender a organizarnos en base a otro adaptarnos a otro y bueno tener que cumplir con unas consignas un tiempo dado porque hubo momentos que nada por ahí se nos presentó esa situación en la que veníamos justas con el tiempo y tuvimos que adaptarnos y fue un poco trabajar bajo presión pero bueno pudimos pudimos ir adelante igual también agradecerle al colegio que en estos momentos de adversidades por ahí nos siguieron incentivando para que sigamos adelante con el proyecto y bueno salió bastante bien así que eso muchas gracias a continuación Victoria Mazzoni y Clara Calice del Colegio Santa Inés van a hablar sobre el surgimiento de los piqueteros en la crisis 2001 hola buenas tardes nosotros somos Victoria Mazzoni y Clara Calice del Colegio Santa Inés y nosotras elegimos tratar el tema del surgimiento del movimiento piquetero en la crisis del 2001 bueno para empezar nos enteramos del programa de nuevos investigadores a raíz de nuestra profesora de historia Dolores Macau y decidimos inscribirnos más que nada porque estábamos también tratando no sabes estábamos tratando de cada uno escribir su propia monografía en el colegio y creíamos que las herramientas nos iban a ser útiles también para poder aprender paralelamente otros recursos y otras fuentes de información entonces nos inscribimos junto con las chicas y otras más y empezamos a ir a los talleres y también lo que nos llamaba muchísimo la atención eran todos los temas que proponía la biblioteca para tratar en el programa y bueno tuvimos una larga trayectoria de diferentes temas porque cambiamos varias veces el tema tratar entonces bueno para empezar nuestro tema principal el tema que elegimos para tratar en un principio era la corrupción en la policía bonaerense a raíz de la crisis económica del 2001 y nos pasó que como conocíamos muy poco sobre el tema y no encontrábamos bien desde dónde apuntar se nos complicaba un poco el abordaje de manera que decidimos cambiarlo y pasamos a la homofobia pero duró nada muy poco inmediatamente a raíz de una conversación con uno de nuestros profesores decidimos pasar de tema y hacer el surgimiento de los movimientos barriales en la crisis del 2001 entonces conseguimos turno para visitar el archivo de la biblioteca el archivo crónica entonces vinimos y abrimos las cajas y empezamos a mirar los documentos y los recortes de los diarios de crónica y eran un montón eran un montón de documentos para leer y para mirar y para sacar información y nos pareció que era también abordar tantos tantos temas porque eran un montón de movimientos barriales no solo tal vez los piqueteros o el movimiento de los trabajadores argentinos que decidimos hacer únicamente sobre los piqueteros porque eran muchísimo y aparte los piqueteros fue un movimiento que surgió en la crisis del 2001 a raíz del desempleo y toda la crisis económica de ese momento y nos pareció interesante plasmar eso también decidimos abordar sus métodos de lucha qué reclamaban entre otras cosas y el análisis que hicimos a partir de eso Sí como se puede ver en las imágenes basamos nuestro proyecto en información que fuimos recopilando a través de diarios también al visitar el archivo nos dimos cuenta que la búsqueda de movimientos barriales era muy amplia vimos diarios desde el 97 hasta el 2003 y la información era demasiada entonces ahí decidimos recortar el tema y concluimos con los movimientos piqueteros ahí en las imágenes se pueden ver varios de los archivos que utilizamos en nuestro proyecto también recibimos información por parte de profesores del colegio de historia y de proyecto de investigación entonces también recopilamos esas fuentes que ellos nos dieron con la información que encontramos en la biblioteca y bueno información que buscamos también nosotras por nuestra cuenta para poder hacer el proyecto algunas problemáticas que tuvimos bueno además del cambio de tema repetidas veces fue obviamente bueno la distancia que tenemos por ejemplo nosotras desde San Isidro hasta acá organizar nuestros horarios nada por suerte siempre el colegio nos brindó la oportunidad de poder nos nos dan el espacio para poder trabajar nos ayudaban también nada con la organización se ocupaban de eso entonces también nos facilitaron lo que fue la realización del proyecto en sí también bueno como dijeron Inidelfi también el encontrar el espacio para que cada una pueda organizarse y sentarse a plasmar todo lo que teníamos que era un montón organizar las ideas recopilar información organizarla todo también fue complicado encontrar el espacio para hacerlo además de las actividades que cada una tenía por su cuenta y bueno después también lo que nos pasó fue que decidimos inscribirnos para conocer el archivo y la biblioteca porque no lo conocíamos y nos pareció una muy buena oportunidad para poder llegar a ver eso que tal vez nos era muy lejano porque nosotros somos San Isidro y tal vez venir hasta las bibliotecas como ya es todo un viaje y además entrar y nada de conocer lo que hay adentro que fue una de las razones por las que decimos participar de este proyecto también el proyecto nos brindó mucha ayuda en lo que son las herramientas de investigación ahora conocemos que hay muchas más fuentes que libros internet como que fue realmente todo un proceso de aprendizaje más de que hacer el proyecto en sí nos llevamos muchas herramientas para el futuro para bueno la vida universitaria que se nos viene ahora y la verdad que sí es también agradecer a la biblioteca al programa que da espacios como estos en los que nosotros los jóvenes podemos aprender realmente a investigar también somos reconocidos por nuestros esfuerzos y también como dijeron las chicas agradecer al colegio porque nos presentaron este proyecto y más que nada eso fue todo un proceso de aprendizaje gracias muchas gracias continuará el grupo de Olivia Tabelli Camila Silveira y Micaela Aguirre del colegio Santa Inés en la investigación ¿dónde están? bueno para empezar nosotras es la primera vez que hacemos un proyecto de investigación de tal magnitud entonces se nos dificultó un poco el tema de organizarnos y a la hora de sentarnos a escribir también para eso tuvimos distintas capacitaciones en la biblioteca que nos brindaron herramientas que nos fueron muy útiles a la hora de sentarnos a escribir pero como decían las chicas de los otros grupos estábamos un poco desorientadas y por eso creímos que nuestro proyecto no iba a ser seleccionado bueno nosotras al principio cuando llegamos a la primera capacitación teníamos pensado investigar lo que eran las cárceles hoy en día y como era que los presos pasaban sus días en las cárceles y en qué condiciones estaban pero bueno cuando llegamos a la primera capacitación nos dimos cuenta que en el archivo crónica que es en el que se basaba toda la investigación no había tanta información de ahora sino más del pasado por eso es que decidimos basarnos más en lo que eran las cárceles durante la dictadura militar pero bueno cuando llegamos al archivo y nos pusimos a investigar abrimos la primera caja y tenía como 60 sobres de cárceles durante la época de la dictadura y algo que nos llamó la atención era que habían algunos sobres que decían cárceles clandestinas y como no sabes nunca habíamos estudiado el tema en el colegio y lo habíamos empezado a estudiar acá nos interesó la palabra clandestina y por eso es que decidimos enfocarnos más en esto y recortar lo que no eran las cárceles clandestinas por eso nos enfocamos en eso y de eso es lo que se trató nuestro trabajo bueno hablando un poco sobre el proceso en sí del trabajo nos costó un poco como dijo Lee recién porque no teníamos mucha información sobre esto que eran las cárceles clandestinas en el momento de la dictadura pero bueno a la vez en el colegio preguntábamos y tuvimos ayuda de nuestras profesoras de historia y economía que nos brindaron distintas fuentes con libros como bueno el nunca más después cuando el poder perdió el juicio y poder y desaparición todos estos libros fueron nuestras bases bibliográficas para armar el proyecto que pensamos que nos iba a costar un montón cuando finalmente cuando lo empezamos a armar nos dimos cuenta que no era tan complicado después también veíamos otra complicación al momento de tener que plasmar toda esa información que aprendimos en el formato de un texto argumentativo que tampoco nunca lo habíamos aprendido en sí nos costó ese momento de sentarnos y tener que escribirlo pero finalmente con el tiempo y todo medio justas pudimos hacerlo y plasmar toda la información que aprendimos bueno y de igual manera no fueron todos contratiempos estábamos muy agradecidas con la posibilidad de poder aprender a manejarnos solas y venir hasta acá que es todo un logro después después también pudimos conocer la biblioteca y conocimos lugares que nunca había o sea no están abiertos al público todo el tiempo entonces eso estuvo muy bueno y también tuvimos la posibilidad de de sentarnos a escribir un proyecto tan grande que nos ayuda a nuestra vida futura por más que querramos hacer algo así o no para el año que viene la monografía en el colegio o para proyectos universitarios también como dije antes nosotros no creíamos que nuestro proyecto iba a ser seleccionado porque no creíamos estar a la altura por eso nos llevamos una gran sorpresa porque sabemos que es un tema que es muy polémico en la argentina y que cada familia lo vive diferente y tiene una postura distinta y ninguna tan mal ni bien por eso creíamos que era un tema muy importante y difícil de analizar pero estamos muy agradecidas hablando más de la experiencia personal de cada una yo estoy bastante agradecida con el colegio y además con la biblioteca por darnos la oportunidad creo que lo que más destaco del proyecto es que nos hayan dado la oportunidad de investigar con otras fuentes que no sea Google y poder usar fuentes de la biblioteca o libros creo que también lo más importante es que nosotras al no haber estudiado este tema en el colegio pudimos formar nuestra propia opinión sobre el tema con bases de nosotras sin escuchar algo que nos dicen nuestros papás o que vemos en un diario específico o en los noticieros creo que eso estuvo muy bueno por formar nuestra propia opinión creo que venir acá a la biblioteca nos abrió las mentes a todas y bueno y por eso estoy bastante agradecida por haber formado parte de este proyecto yo también compartiendo todo lo que dijo Oli estoy muy agradecida con todo con la biblioteca y el colegio por darnos esta oportunidad y un poco personalmente sobre mi experiencia para mí fue otro desafío además de todos los que nombramos anteriormente trabajar en grupo porque no sé no estoy tan acostumbrada a eso de tener que todas estar de acuerdo al momento de escribir algo o tener que juntarnos sí o sí y planificar todo juntas no es algo que surge individualmente y a uno le nace escribir todo sino que primero hay que ver si el otro también le gusta lo que escribe pero también vi del trabajo en grupo muchas ventajas como poder compartir las distintas ideas que cada una tenía sobre el proyecto y lo que una no sabía la otra sí lo sabía como que nos fuimos complementando a lo largo de todo el proyecto y todos los talleres y creo que fue un buen trabajo y un buen grupo Bueno personalmente a mí me encantó el proyecto por más que el tema de las capacitaciones siempre se nos complicaba a todas las del colegio venir y arreglarnos yo creo que el proyecto nos dio la posibilidad de abrir nuestras cabezas a una realidad que no pasó hace tanto y que está bueno que como no lo vimos en el colegio crear nuestra propia visión también personalmente me nutrí mucho de las experiencias de las familias de mis amigas y de mi propia familia y creo que generó un ambiente muy bueno para también estar y compartirlo con nuestras compañeras de clase que todavía no trataron el tema Muchas gracias Gracias A continuación Catalina San Martino del Colegio Santa Inés La influencia de los medios en el estereotipo del término feminismo Primero para introducir mi proyecto de investigación quería decir que vine al programa de nuevos investigadores más por curiosidad con mis amigas tenía ganas de seguir mejorando mi escritura y la investigación que ya comenzamos en el colegio y también nos metimos pero sin saber lo que íbamos a escribir ni con quién vine con mis amigas segura que iba a trabajar en grupo con ellas y al momento de venir cambió todo nos dieron la lista de temáticas y las temáticas que a mí me interesaban no les interesaban a ellas cuando nos lo presentaron las temáticas hubo una temática que me llamó mucho la atención que la captó inmediatamente que era el feminismo por un lado creo que me captó mucho porque no sabía mucho del tema pero al mismo tiempo me interesaba y con el colegio y con el día a día no había tenido tiempo de meterme realmente a leer acerca del tema así que lo elegí y lo único que sabía del tema era que el feminismo luchaba por la igualdad del hombre y de la mujer con respecto a los derechos y era eso lo que me apasionaba un poco y este interés también venía a que bueno primero soy mujer soy la menor de dos hermanos más grandes voy a un colegio de solo mujeres y en mi día a día siempre veo la diferencia entre el hombre y la mujer lo que se espera del hombre lo que se espera en la mujer el año que viene por ejemplo voy a estudiar una carrera universitaria al igual que mis amigas y al ver mi futuro un poco me da desequilibrio pensar en la desigualdad con respecto al mercado laboral y por eso un poco yo apoyaba este movimiento no solo por el mercado laboral sino por el estereotipo que ya estaba en las personas de como un hombre tenía que actuar y una mujer tenía que actuar por eso más o menos lo definí al igual tuve una situación en el día a día hablando con mis amigas un poco de las mujeres y entre comentario y comentario yo les dije lo que pensaba dije si el feminismo lucha por la igualdad de derechos con respecto al hombre y a la mujer y yo creo que está bien eso yo en parte me considero feminista y ahí mis amigas inmediatamente la reacción es como vos feminista y de esa situación un poco yo me fui pensando ¿por qué si yo me consideraba feminista tenía que tener esas características que mis amigas creían? entonces con el día a día me fui pensando ¿por qué? o sea ¿a qué se debía esto? ¿por qué tenían ese estereotipo mis amigas de las feministas? como que si eras feminista tenías que ser así y ahí más o menos me di cuenta que era por los medios masivos de comunicación así que hice mi trabajo de eso lo hice como dice ahí la influencia de los medios en el estereotipo del término feminismo también una de mis complicaciones yo llegué estaba re contenta con que quería hacer esto pero así como dice el título es muy amplio el tema y no tenía todo el tiempo del mundo no podía tener dos años tres años de investigación así que por suerte con la ayuda de los coordinadores del programa de nuevos investigadores y mis profesores me ayudaron a agarrar una temática en particular que fue el movimiento feminista del tetazo disculpen cuando agarré este movimiento feminista del tetazo yo no puse no me puse a hablar más de si está bien lo que hicieron si está mal también nadie está en el derecho de decirlo pero si sabemos que ellas tenían un objetivo querían llamar la atención y lo hicieron pero por parte de los medios masivos de comunicación está siempre su elección de mostrar por ejemplo hay varias imágenes en las que vos ves a los medios que eligen capaz mostrar a la persona que está violenta a la persona que está mostrándose o gritando en el micrófono hacia los varones por ejemplo que iban a ver pero también pero ahí no elegían a la mujer que estaba callada que quería medio defender los derechos entonces medio con mi proyecto de investigación con mucha lectura tenía ganas de abordar esta temática de cómo los medios de comunicación tienen tanta influencia sobre nosotros mismos que nos hacen modificar completamente lo que nosotros pensamos acerca de algo bueno para conclusión la verdad que me encantó hacer este proyecto de investigación ya veníamos con un proyecto en el colegio y estuvo bueno como yo podía trabajar en conjunto y darme cuenta que no es como cualquier otro trabajo que vos elegís un tema y lo empezás a hacer sino que estás constantemente debatiéndote si está bien el trabajo si no es muy amplio el tema y vos siempre cuando uno es su trabajo lo quiere hacer bien lo quiere profundizar entonces está constantemente el debate también una de las dificultades fue que yo me inscribí pensando que iba a hacer un trabajo en equipo e inmediatamente me di cuenta que lo iba a hacer sola pero la verdad que fue un crecimiento personal y por último bueno quería agradecer al colegio por el apoyo constante y por el programa de nuevos investigadores por abrirnos las puertas al archivo y estar constantemente viendo si necesitamos alguna ayuda o con algún material muchas gracias a continuación Lorena de la Candelaria Fernández de la Escuela del Normaluno Lenguas Vivas Convocatoria Solidaria de los Medios durante la Guerra de Malvinas Bueno mi nombre es Lorena soy estudiante de la Escuela Normal Número 1 curso de Bachillerato Internacional y este proyecto surgió gracias a mi profesora de historia Sara que nos propuso este proyecto como un ejercicio para el próximo año que tenemos que realizar una monografía que es como una investigación entonces esto fue como para ayudarnos en el momento de redacción de investigar de sentarnos a estudiar bueno mi tema fue la convocatoria solidaria de los medios durante la Guerra de Malvinas específicamente elegí Malvinas porque no soy argentina soy cubana y vine hace un año bueno y les quería contar mi experiencia por primera vez enfrentando una investigación bueno lo primero fue conocer la biblioteca me causó mucha impresión porque es un edificio muy grande y y todo lo que eso lo que eso conlleva entonces el programa de nuevos investigadores lo conocí como ya dije gracias a mi profesora quería agradecer también a los directivos de la Biblioteca Nacional que me ayudaron un montón y me identifiqué mucho contigo porque como mismo dijiste empecé pensando que lo iba a hacer con un equipo y al final terminé sola pero bueno lo supe manejar y pude presentar mi trabajo la elección del tema fue más que nada repitiendo como no soy de acá me llamó mucho la atención porque Malvinas fue una guerra que tocó mucho a la población y más que nada a mí me mueve mucho la solidaridad porque me considero una persona bastante solidaria y el tema de hoy en día en la televisión en la televisión los medios de comunicación todo esto un tema y como que quise analizar como es como los medios de comunicación nos hacen sentirnos como ese sentimiento de querer ayudar a otro o sentirnos como con ganas de hacer algo ya que había muchos adolescentes que estaban en la guerra y uno se sentía como pudo haber sido yo y estoy acá entonces más que nada fue por eso quiero contar mi experiencia pasé mucho tiempo en la hemeroteca fue aprender cómo pedir el material fue una de las cosas que como primero me chocó porque no estaba acostumbrada y entonces tienes que ser muy específica en lo que quieres a la hora de leer ver como cosas que no estás acostumbrada a leer por ahí y fue como una buena experiencia y estoy manipular periódicos que no son que son de hace muchos años y nada fue muy bueno para mí en mi opinión en la parte de acceder al archivo acá hay fotos con mis compañeros y creo que aparecen algunos de ustedes también acá nos mostraron cómo cómo se confeccionaba y cómo los trabajadores de la biblioteca todo el proceso que lleva para que después todo ese proceso que ellos realizan después nosotros poder utilizarlo porque muchas de nosotros pedimos cita para ir al archivo después y también en mi experiencia tuve acceso al archivo digital más que nada porque no di con los tiempos para poder acceder a las cajas estas son portadas de los periódicos porque mi investigación las entré en estos tres periódicos en crónica más que nada porque el programa nos daba la posibilidad de acceder más que nada a crónica y estas son algunos de los titulares de la época que son del 2 de abril del 82 que fue el día en que comenzó la guerra una de las cosas que como ya dijimos el internet de lo que dependemos ahora casi la mayoría de los adolescentes más que nada el internet busca información sobre la época en sí para como yo que no que no estaba familiarizada me informé más que nada para ver cómo vivía la gente que cómo se sentían cómo cómo enfrentaban la situación y más que nada por la dictadura que era que caracteriza en el momento realizar entrevistas a mis profesores y a mi familia argentina mis profesoras que me contaban lo que hacían y como que me tocó mucho porque muchas mi profesora Sara me decía que tejía bufandas recolectaba chocolates y como que eso me tocó mucho a la hora de redactar me encontré en un lío porque después de leer todo todo el material me senté a escribir y me encontré con un con una con páginas llenas de ideas sueltas y que después fui perfeccionando tuve que organizar mis ideas seleccionar bien la información porque a veces ponemos cosas que en realidad no necesitamos las citas bibliográficas fue uno de los problemas más grandes que tuve porque hace la primera vez de hacer un trabajo de esta magnitud por ahí a veces me costaba citar todo y fue uno de los mayores problemas que enfrenté pero mi profesora de literatura me ayudó muchísimo también con esta parte de la bibliografía agradecimientos a la biblioteca por brindarme el espacio porque vine un montón de veces y siempre me recibieron muy bien a Andrea que estuvo siempre presente y al tanto de todo mi proceso a Javier que me recibió también y me dio su opinión acerca de mi proyecto y al personal de archivo que también mi cita fue un poco imprevista porque al no tener a mis compañeras iniciales todo fue muy rápido y tuve que acceder al archivo digital y no por los tiempos y bueno quería agradecer al programa de los investigadores porque me brindó un montón de herramientas que sé que voy a utilizar para el próximo año mis proyectos y y nada muchas gracias a continuación Arcuri Policano Rigazzi Sacur que bueno vienen dos de las chicas del Instituto Ingeniero Huergo que trabajaron sobre la crisis del 2001 también según los medios de comunicación bueno buenas tardes yo soy Camila ella es Paula somos del Instituto Huergo voy a comenzar hablando de nuestra experiencia en este proyecto nunca ninguna de las dos había participado de un proyecto como este nos pareció muy lindo siento que aprendimos muchas cosas además tuvimos la oportunidad de conocer la Biblioteca Nacional que nunca la habíamos visitado durante estos meses de trabajo tuvimos algunas complicaciones al momento de realizar la investigación por ejemplo el tiempo que como nosotras venimos de una escuela técnica que nos consume gran parte del día cursamos 46 horas semanales y nos costó coordinar cuando íbamos a venir acá para buscar la información también coordinar el tiempo para hablar sobre qué íbamos a hacer a la hora de sentarnos a redactar otro problema que tuvimos fue a la hora de buscar la información que no encontrábamos la información que nosotros necesitábamos para realizar el trabajo y esto produjo que nos tuviéramos que desviar varias veces de de tema y tuvimos que reformular muchas veces las preguntas que teníamos que hacer es más al principio del trabajo queríamos enfocarnos en la como se como cambió los tipos de delitos durante la crisis del 2001 sobre capital federal pero esto no estaba en el archivo de la biblioteca nacional así que tuvimos que cambiar el tema sobre las cajas de policía bonaerense en la durante la crisis del 2001 y posterior y anteriormente tomamos un rango de tiempo desde 1996 hasta 2005 para comparar básicamente cómo para mantener básicamente la pregunta inicial de cómo había cambiado pero también se nos complicó porque fueron más de 200 notas que había que leer y nos dio ciertas pautas para poder realizar el trabajo en nos dio ciertas pautas en lo lo que hay no sé cómo decirlo perdón para poner otras palabras nos mostró ciertas cosas que se repetían o ciertas curiosidades que íbamos viendo en la visita al archivo sí por ejemplo que en la mayoría de las notas se repetía el mismo título no importa del diario que sea tanto por ejemplo Clarín La Nación o Crónica el mismo título se llegaba a repetir también los títulos decía la palabra otro policía muerto otro policía acribillado todo el tiempo decía la palabra otro y eso nos hacía indicar como que no había sido el primero ni que tampoco iba a ser el último policía muerto bueno básicamente nuestra investigación fue complicada por el tema de que nosotros no seguimos específicamente una dirección en letras sino que somos un instituto técnico que se enfoca nuestra especialidad en la construcción por lo cual fue bastante complicado el tema de la redacción y del proyecto en general nos fuimos guiando por ayuda del proyecto nuevos investigadores que nos brindaron su apoyo durante los talleres en la redacción y el enfoque del trabajo para poder llevarlo a cabo porque fue complicado así que supongo eso es todo quería agradecer a Andrea a Javier Planas que también nos ayudó en un momento tuvimos una ocasión de encontrarnos con él y nos orientó un poco cómo organizar la información y cómo empezar a redactar también quería agradecer a la escuela y a la profesora Andrea Pointis que siempre estuvo ayudándonos siempre nos dio mucho apoyo muchas gracias por escucharnos Catalina Escardó Lucas Martín Guillermina Barberis no va sí Barberis Felicitas Escardó del Colegio Santa Teresa bueno hola a todos mi nombre como ya dijo Andrea Lucas Martín Guillermina Barberis Catalina Escardó Felicitas Escardó y nosotros abordamos el tema del mayo francés del 68 y bueno todo lo que pasó con los movimientos juveniles y estudiantiles abordamos este tema debido a la situación de conmoción económica social y política que hay en nuestro mismo país hoy en día con los diversos movimientos del feminismo de Ni Una Menos de las peleas por los derechos de las mujeres ya sea este gran debate acerca alrededor del tópico del aborto y también acerca de los diversos movimientos estudiantiles y de cómo la juventud fue interveniendo en estos movimientos políticos como por ejemplo vimos un montón de adhesiones juveniles al movimiento feminista y también al debate situado alrededor del presupuesto de las universidades públicas de la protesta por parte de los maestros y de todo esto del sistema educativo que nosotros estuvimos teniendo y la involucración de los estudiantes en esto cuando venimos a la biblioteca uno de los tópicos que se estaba llevando a cabo como exposición era el del mayo francés y la involucración de los estudiantes y fue por eso que nos preguntamos cómo es que nosotros como estudiantes y que estamos atravesando este momento tanto turbulento de nuestro país que no sabemos nada acerca de esto al menos nosotros y nos pusimos a indagar a hacer no una analogía pero más una comparación de lo que pasaba en esa época y el rol de los movimientos estudiantiles con nuestra propia realidad la que vivimos hoy en día así que nos decimos el tema básicamente alrededor de eso decidimos usar una metodología cualitativa ya que revisamos diferentes fuentes los archivos de la biblioteca artículos de internet y obviamente decidimos también buscar diferentes textos como de la autora mexicana Revueltas que explica un poco la situación de el 68 y Francia bueno nuestra investigación obviamente no vino sin sus obstáculos en un principio nuestra idea era investigar sobre el rol del feminismo y el movimiento de las mujeres dentro de la revolución rusa pero luego descubrimos que en el archivo no había suficiente información sobre ese tema así que tuvimos que hacer varios cambios luego íbamos a enfocarnos en la manera en que Argentina concebió y vio a la revolución rusa pero nos dimos cuenta que no era lo que nos interesaba de ese movimiento así que finalmente terminamos optando por este tema y bueno cuando lo elegimos las complicaciones surgieron más que nada en relación a la distancia temporal ya que el mayo francés fue en 1968 hace 50 años lo cual implica que hay cierta falta de información sobre ese momento y también una lejanía geográfica la sociedad francesa por supuesto que tiene a este a este suceso mucho más presente que la Argentina muy pocas personas en Argentina saben acerca de los hechos del mayo francés menos si no se encontraban vivas en ese momento bueno y una vez que elegimos este tema modificamos varias veces la pregunta de investigación porque a medida que íbamos leyendo más al respecto íbamos descubriendo distintas facetas sobre el tema a las cuales nos queríamos enfocar y fuimos cambiándola muchas veces y bueno también tuvimos que modificarla de acuerdo a las posibilidades que teníamos y a la información que nos podía brindar el archivo y la solución a todos nuestros problemas en esencia fue la lectura leímos mucho desde los textos de diversos autores que hablan sobre el tema hasta todos los artículos periodísticos que pudimos encontrar en el archivo y que consultamos y también tuvimos la suerte de que se encontraba en el momento de la investigación la muestra que realizó la biblioteca sobre los movimientos estudiantiles del 68 entonces eso nos dio la oportunidad de acceder a nuevos textos allí pudimos ver también pancartas fotografías sobre esos esos movimientos y pudimos extraer mucha información sobre eso también nos vimos favorecidos porque en el colegio de Santa Teresa que es el colegio al que asistimos tenemos una materia relacionada con la investigación que nos brindó todas las herramientas por lo que ya conocíamos la metodología de investigación y se nos facilitó ese aspecto bueno yo voy a hablar un poco de lo que fue la investigación en sí y los distintos descubrimientos que fuimos realizando bueno empezamos con un poco de contexto mundial especialmente con el libro y la revista que se hizo acá en la biblioteca sobre las insurgencias del 68 y bueno nada empezamos a leer sobre una juventud internacionalmente muy movilizada por distintos hechos históricos como por ejemplo la muerte del Che Guevara el asesinato de Martin Luther King la revolución cultural china el surgimiento de las panteras negras en Estados Unidos la aparición de la píldora anticonceptiva que fue un momento de revolución sexual especialmente para las mujeres y también un momento en el que el movimiento de liberación femenina empezó a tomar fuerza y sobre todo del fracaso de Estados Unidos en la guerra de Vietnam eso como que puso en evidencia la crisis del sistema capitalista que era el sistema dominante en ese momento bueno y justamente en este contexto de movimientos libertarios y anti autoritarios es que los estudiantes franceses empiezan a denunciar la falta de libertad en su ámbito que era la universidad esto comienza en la universidad de Nanterre en el barrio obrero el 22 de marzo y bueno como escribimos en nuestro proyecto los estudiantes se manifiestan hay un encontronazo con la policía salen a la calle y ahí se quedan bueno un dato importantísimo que nos pareció clave fue que el movimiento obrero se solidariza con el movimiento estudiantil y lo que en un principio parecía ser un movimiento aislado limitado que iba a durar unos días termina teniendo un impacto enorme en toda la sociedad francesa porque como el 90% de las fábricas del país estaban detenidas y eso fue un riesgo enorme una amenaza para la economía francesa y pone representa una amenaza para el gobierno del presidente de turno que en ese momento era de go bueno entonces esta unión de los trabajadores y los sindicatos hace que el movimiento estudiantil tenga un peso mucho mayor bueno también lo que vimos fue que los estudiantes se alinean más que nada con agrupaciones de ideología izquierdista como la unión antifascista la CGT el partido comunista si bien lo que buscaban no era exactamente lo que conocemos como una revolución comunista que sería una dictadura del proletariado lo que buscaban era una democracia inclusiva participativa que incluyera a todos los sectores de la sociedad bueno empiezan a haber manifestaciones tanto en la Sorbona que era la principal universidad de París y bueno como vimos en muchas fotos del archivo y del libro de insurgencias las calles de París quedan hechas básicamente un campo de batalla con barricadas fuego camionetas dadas vueltas básicamente se arma un el país entra en un estado de revolución también en otras ciudades de Francia pero principalmente en París y lo que también nos llamó la atención fue el el origen de estos jóvenes que fueron los protagonistas del movimiento no eran los mismos actores que actuaron durante la liberación en Francia hacia siglos eran jóvenes que provenían de un sector acomodado clase media alta para arriba y sobre todo lo que nos llamó la atención es que era una generación de posguerra eran eran chicos y chicas que habían nacido en una Europa casi destruida después de uno de los mayores genocidios de la historia y tal vez fue justamente eso lo que los lleva a ser tan idealistas a pensar más allá de ellos mismos y siempre estar en busca de un futuro más justo un futuro mejor y bueno lo que también llama la atención de este movimiento es como hay como una exaltación lírica poética una una búsqueda casi surrealista de lo idealista que era o sea buscaban una Francia casi utópica que bueno que eso es más o menos lo que nos sigue pasando a los jóvenes ahora idealizar tanto nuestros objetivos y nuestras metas nada y lo que también notamos es que en ese momento sobre todo gracias a la participación en el movimiento de la Escuela de Bellas Artes de Francia como el arte pasa a servir a los revolucionarios o al pueblo que bueno incluso acá en las paredes de la biblioteca afuera se veían varias de esas pancartas como prohibido prohibir la imaginación al poder seamos realistas pidamos lo imposible el martillo aplastando la palabra capital bueno nada y esas fueron principalmente las cosas que nos llamaron tanto la atención de ese movimiento bueno como conclusión nosotros en principio lo que más nos interesaba era qué rol había tenido el movimiento estudiantil en toda la conmoción política que tuvo Francia en ese año de cómo De Gaulle pasó de ser un héroe de guerra a un político de la catástrofe y llegamos a la conclusión de que no se puede negar de que tuvieron un rol enorme en su renuncia en el referéndum pero nos terminó interesando más el aspecto social y cultural del movimiento estudiantil más que el político toda esa movilización de la juventud la extensión lírica los ideales inalcanzables que tuvieron y qué dejó eso para la Francia que quedó después cuál fue qué quedó en la sociedad después de la renuncia después de de que la calma hubiera vuelto a París qué quedó qué quedó en la calle además de las pancartas y las barricadas y toda esa destrucción que pasó tan rápido fue después del mayo francés el sistema el sistema no cambió el sistema volvió pero el sistema tembló y la gente lo vio temblar y qué pasó qué pasa después de eso la sociedad no puede volver a ser la misma y leyendo textos de revueltas y bueno entre todo lo que leímos nos encontramos con esa frase que describe al mayo francés como el ensayo general de revolución menos exitoso pero más influyente de nuestros tiempos y nos quedamos mucho con eso esa imagen un ensayo general de revolución qué es eso y no podemos negar que fue influyente y fue influyente no solo en Francia sino en todo el mundo en Alemania por ejemplo el movimiento estudiantil de mayo se conoce como el último paso de la desnazificación y tampoco hay que irnos tan lejos en México en Argentina hubo movimientos estudiantiles y bueno leyendo en el archivo encontramos una nota posterior que no era de la década del 60 ni siquiera del 70 era de los 90 que contaba la historia de un romance que había surgido entre una profesora de letras de la Sorbona y un estudiante y durante las insurgencias del mayo del 68 si tenemos algunas citas durante la insurrección estudiantil de mayo de 1968 en Francia tuvo lugar un romance entre una profesora de letras y un alumno la historia de este amor más próxima a la ficción que al mundo real culminó en tragedia condenada a 13 meses de prisión la educadora se suicidó en la cárcel luego de escribir una serie de cartas donde acusa a toda la sociedad por sus desdichas Gabriel Razier terminó presa gracias a las falsas acusaciones de los padres de su amante 20 años menor ante las que él mismo cedió uno de los muchos jóvenes que menos de un año antes había salido a la calle en contra de la sociedad autoritaria y moralista que reprimía todas las libertades individuales bueno más allá de todo el encanto romántico que tiene esa historia de que alguien se suicida en la cárcel escribiendo una nota con sangre porque eso fue lo que hizo nos quedamos con la idea de que quizás el legado del movimiento estudiantil del 68 sea algo tan pequeño pero a la vez tan grande como eso que una profesora universitaria porque antes los profesores universitarios eran la máxima autoridad nadie se atrevía a cuestionarlos y de hecho algo de lo que pedía el movimiento estudiantil era menos autoritarismo más libertad más participación de parte de los jóvenes y el hecho de que una profesora universitaria haya denunciado que no vivía en una sociedad feliz y sobre todo que después de todas esas insurgencias y todo ese pedido de poder para el pueblo y para los jóvenes todavía no estaba cerca de ser una sociedad justa y también por eso quizás nadie se permite olvidarlo el mayo francés del 68 no es algo sobre lo que actuemos tampoco pero nadie quiere olvidarlo porque ahí empezó una lucha y bueno de ahí viene el título de nuestro trabajo que es la lucha continua así que nada esas fueron las conclusiones a las que llegamos bueno sí como agradecimiento primero le queremos agradecer a Gaby y a todas nuestras profesoras bueno a nuestras dos profesoras del proyecto de investigación del colegio que realmente nos vinimos con muchísimas herramientas sobre lo que es un proyecto de investigación sobre lo que es una tesis una pregunta problema un marco teórico enorme de citado veníamos con muchas cosas aprendidas y nos apoyaron en todo nos ayudaron mucho entonces nada a ellas más que a nadie a mí personalmente me gustaría agradecer a Javier Planas por su dinamismo en todas las exposiciones y nada lo hizo muy interesante como también el estado argentino el grandísimo estado argentino por hacer esto posible gracias por supuesto les agradezco que se hayan quedado hasta el final escuchando a todos los trabajos tenemos abiertas las inscripciones para el 2019 como dijo Javier Planas se va a hablar sobre la historia de las mujeres así que si alguno está en cuarto año y se quiere volver a anotar los trabajos en las segundas instancias se superan enormemente y se aprende muchísimo más quizás en las primeras los primeros acercamientos a la biblioteca parecen abismales un espacio muy grande con mucho material y en la segunda etapa uno puede plasmar todo lo que adquirió el año anterior les agradezco muchísimo y hacemos este cierre del siglo 2018 con unos trabajos espectaculares gracias gracias